Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y gozala, la nueva era, la famosísima chaparrita La mejor manera de decir que quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mis cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se atravesa el amor Y se llena de perdura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Donación para dos Que de verdad te ama Con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas suerte Hasta te puedo besar Aunque dejo que me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muestro de tu alma La famosa Marianita Representando la nueva era En Brooklyn Y en New Jersey Lady Sony Y Alex Rivera El famoso Strapi Y la nueva era Por el truco La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte Música romántica Y no más con música Llenarte de besos Con música romántica Se atravesa el amor Y se llena de temor 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 Melodía de amor Pasión que me desgarra Con música romántica Y se llena de temor Que de verdad te ama Y se llena de temor Con música romántica Y te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar, aunque lejos me vayas Porque mi voz estará, muestro de tu alma La pequeña de los éxitos, in serio, en conérico La Lacermanía 93 La Lacermanía 93